Ahorra a ti tus palabras por favor, porque yo ya me di cuenta que tu amor hace tiempo que se ha ido entre la nada Son palabras que me llenan de dolor, amenazas que te vas y que es mejor que te olvide y deje libre tu camino Te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta herida sanará y no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tu no estas aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te de lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas, si finges amor Si te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta herida sanará Tú no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tu no estas aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te de lo mejor Cuesta de sobra pedir que no te vayas, si finges amor El tiempo se va y no puede ser Quiero borrarte de mis recuerdos, cuando trato de olvidarte y de mi vida sacarte Siento que aún más te quiero Quisiera poder decirte que ya no me haces falta Pero con eso que gano, es que el diablo se engaraño, si es tuya mi alma Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puede existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tu Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puede existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tu Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puede existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tu Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Yo sé que se ha marchado, que quizás no volverá Pero aún la sigo amando y no la puedo olvidar Dejo tantos recuerdos dentro de mi corazón Que me están haciendo daño y me matan de dolor Me enamoré perdidamente, desde que la conocí Amigo, tanta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando, desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando, desesperadamente Extrañe mis caricias, que a mi lado regrese Aún la sigo amando, desesperadamente No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando, desesperadamente Que allá donde se encuentre, de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dile que vuelva, que vuelva conmigo Me enamoré perdidamente, desde que la conocí Amigo, tanta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando, desesperadamente Y no puedo arrancarla, de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando, desesperadamente Extrañe mis caricias, que a mi lado regrese Aún la sigo amando, desesperadamente No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando, desesperadamente Que allá donde se encuentre, de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dile que vuelva, que vuelva conmigo Música 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 Mira lo que son las cosas Y como da vuelta el mundo Todo nos puede cambiar En cuestión de segundos Yo por ti daba mi vida Te rogué que me escucharas Llorando le pedí al cielo Que un día me amaras Y tú como si no existiera yo Que mi amor no te importaba nada Tal parece que te daba gusto Partirme el alma Y tú siempre cerca de mi Me torciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo Y tú en el fondo lo sabías ¿Cómo quieres que te quiera? Cuando yo te amaba me hiciste pedazos ¿Cómo es que buscar refugio ahora? ¿Quién además te hace caso? ¿Cómo quieres que te quiera? Cuando yo te amaba me hiciste pedazos ¿Cómo es que buscar refugio ahora? ¿Quién además te hace caso? El tiempo nos castiga a todos Letamente a su paso Y tú siempre cerca de mi Retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo y tú en el fondo lo sabías ¿Cómo quieres que te quiera cuando yo te amaba? Me hiciste pedazos ¿Cómo es que busca refugia ahora? ¿Quién además te hace caso? ¿Cómo quieres que te quiera cuando yo te amaba? Me hiciste pedazos ¿Cómo es que busca refugia ahora? ¿Quién además te hace caso? El tiempo nos castiga a todos lentamente a su paso No es necesario que finjas más ya sé que no me quieres Me da coraje que no me digas lo que sientes Y que otra gente se lo tengas que contar Me daño un poco, pa' qué negarlo si realmente te adoraba Pero me cuentan que tú por lástima callabas Pues tenías miedo de lo que fuera a pasar Mejor debes marcharte, creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme, no hay remedio, así es el amor Nada tienes que explicar, ya no me intentes consolar Déjame solo Para qué quiero que estés conmigo si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima, mi amor, pa' qué te quedas Déjame solo Acostumbrado estoy ahora a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí Voy a estar bien No hay más que hablar Déjame solo Mejor debes marcharte Creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme No hay remedio, así es el amor Nada tienes que explicar Ya no me intentes consolar Déjame solo Para qué quiero que estés conmigo si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima, mi amor, pa' qué te quedas Déjame solo Acostumbrado estoy ahora a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí Voy a estar bien No hay más que hablar Déjame solo No hay más que hablar 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 Cuanto tiempo sufriendo, me he preguntado si la vida ya es completa Si no te atrapa el pasado y me recuerdas O si me llevan mis memorias a buscarme en un instante o cuando lloras Solo quiero que sepas que aquí en mi mente llevo siempre tu recuerdo Y cada noche sueño con tus besos Los que me llevan a extrañarte ya no quiero recordarte y es por eso Hoy he venido llorando a regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte que las heridas de tu odio son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón tendré que irme y no buscarte Te volveré a ir llorando Que hoy he venido llorando a regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte que las heridas de tu odio son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme antes que pierda la razón tendré que irme No será fácil dar la vuelta y no buscarte Te volveré a ir llorando No quiero recordarte Que las heridas de tu amor son incurables Con nuestro amor se convirtió en agonía Yo he devorado la maldita rutina De aquel cariño no quedó nada más que dolor Aquellos besos y caricias tan frías Puedo enseñarte que pronto marcharías Sin darte cuenta que acababas con mi corazón No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto Te has vuelto Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá tu no he estado sin mi Que en cada espacio de tu cuerpo lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco doble con tu Y te des cuenta que me amas como yo No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá tu no he estado sin mi Que en cada espacio de tu cuerpo lleves pedazos de mi Así que el destino poco a poco doble con tu Y te des cuenta que me amas como yo Presentí que no era amor Que fui tan solo su capricho Y hoy he fallado ante su amor No encuentro olvido Creo que he perdido una razón Y no puedo evitar que me duela Si ella llegó para quedarse entre mis venas Aun sabiendo que su cuerpo era su alma No se pudo resistir mi corazón Se fue envolviendo entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta aunque sus labios me condenen a sufrir Como escaparme de su amor que me hace daño Si soy adicto a su sonrisa que alumbra mas que el sol Se fue envolviendo entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta aunque sus besos solo carguen dolor Como escaparme de su amor que me hace daño Ya no me importa perder todo para tener su amor No pude hacerlo aunque intenté no enamorarme No se pudo resistir mi corazón 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 Aun sabiendo que su cuerpo era su arma No se pudo resistir mi corazón Se fue envolviendo entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta aunque sus labios me condenen a sufrir Como escaparme de su amor que me hace daño Si soy adicto a su sonrisa que alumbra más que el sol Se fue envolviendo entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta aunque sus besos solo carguen dolor Como escaparme de su amor que me hace daño Ya no me importa perder todo para tener su amor Pude hacerlo aunque intenté no enamorarme No se pudo resistir mi corazón No se pudo resistir mi corazón Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Ya me cansé de rogar con mi cariño Que te aproveches de mi amor Soy tu juego favorito Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Cuando por dentro estoy muriendo por tener tu cariño Esto termina Esto termina doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar otro idiota que te sepa adorar No encontrarás No encontrarás Como yo Esto termina doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar otro idiota que te sepa adorar No encontrarás No encontrarás Alguien que suye cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escucha tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás No encontrarás Aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba llenas de ilusión Alguien que viva por sentirse en tus brazos Un roce de tus manos Otro tonto no hallarás como yo No encontrarás No encontrarás Otro tonto no hallarás como yo No encontrarás No hay nada que no haría Yo por ti Le has dado un nuevo brillo a mi existir Antes de ti todo era oscuridad Llorar y tropezar era normal El día que llegaste a mi vida me llenaste de amor Le diste la inspiración a mi triste corazón Tú eres un dulce sueño Tú eres un dulce sueño Tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo Con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristeza Contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagarte Por todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí Tú eres un dulce sueño Tú eres un dulce sueño Y me haces volar hasta el cielo Y me haces volar hasta el cielo Con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristeza Contigo ya no hay tristeza Contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagar No sé cómo voy a pagarte Por todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí Oh, 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 oh Si ella supiera lo mucho que yo la amo Si ella supiera me daría su corazón Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito, por favor escúchame Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Música Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito, por favor escúchame Música Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Se va muriendo el corazón por el que te fuiste Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Echó candado a su dolor, no quiso abrir Y yo le pido que no deje de latir Se va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la lluvia no se vuelva tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, por su dolor me moriré Si no vuelves Se va muriendo el corazón Y no hay remedio, por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la lluvia no se vuelva tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, con su dolor me moriré Si tú no vuelves, si tú no vuelves Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también, con su dolor me moriré Si tú no vuelves, si tú no vuelves Tampoco temas que ella sepa que yo me olvidaste Quiero creer que no le amas Aunque sea mentira Vete tranquila Vete tranquila que yo sé que tú no eres culpable Que el corazón por mí ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien También es normal que ahora yo sufra mucho por quererte Y por él ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida ¿Qué pasará con mi destino? No te compliques más la vida Si ya no eres feliz contigo No, no Vete tranquila que yo sé que tú no eres culpable Que el corazón por mí ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien También es normal que ahora yo sufra mucho por quererte Y por él ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida ¿Qué pasará con mi destino? No te compliques más la vida Si ya no eres feliz contigo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Me coge tus maletas Date la media vuelta Vete por esa puerta y pura no volver Acepta tu regaño Acepta tu regaño Me hiciste mucho daño Tú me mandaste al diablo enferme Sino infiel No quiero que regreses Tengo a hacer mil veces Que pagarías con creces Un falso proceder Lo digo con franqueza No pierdas la cabeza Y si tienes vergüenza Procuradlo Vete lejos, fui lejos, donde no vuelva a verte Y ojalá y que tú sufras lo que por ti sufrí Ojalá y que tu orgullo se parta en mil pedazos Y que entre tu agonía te acuerdes más de mí Voy a pedirle al cielo que te tenga clemencia Y cara de rodillas vas a pedir perdón Ya una vez que pagues lo que hiciste conmigo Entonces buena suerte y que te bendiga Dios No quiero que regreses, te lo advertí mil veces Que pagarías con creces tu falso proceder Lo digo con franqueza, no pierdas la cabeza Y si tienes vergüenza procura no volver Vete lejos, fui lejos, donde no vuelva a verte Y ojalá y que tú sufras lo que por ti sufrí Ojalá y que tu orgullo se parte en mil pedazos Y que entre tu agonía te acuerdes más de mí Voy a pedirle al cielo que te tenga clemencia Y cara de rodillas vas a pedir perdón Y una vez que pagues lo que hiciste conmigo Entonces buena suerte y que te bendiga Dios Así que vas como si nada Sin importarte nuestro amor Sin importarte nuestro amor Dime dónde encontraste Alguien mejor que yo No te importa mi dolor Y quieres darme una explicación Has tomado tu decisión Hoy se acaba nuestro amor Y para mí eras todo te adoraba Y nunca imaginaba que un día me engañaras Para ti no valgo nada Tantos años son en vano Hoy te vas y me quedo sin tu amor Caigo el suelo en mi dolor Veo como se desangra el corazón Hoy te vas y me quedo sin tu amor Hoy te vas solo me queda olvidar Tus locuras, tu forma de amar Tu sonrisa y tus caricias Hoy te vas No te importa mi dolor Ni quieres darme una explicación Has tomado tu decisión Hoy se acaba nuestro amor Tú para mí eras todo te adoraba Y nunca imaginaba que un día me engañaras Para ti no valgo nada Tantos años son en vano Hoy te vas y me quedo sin tu amor Caigo el suelo en mi dolor Veo como se desangra el corazón Hoy te vas Solo me queda olvidar Tus locuras, tu forma de amar Tu sonrisa y tus caricias Hoy te vas Todo que regresaras Y si vuelves Como te de amar Si no se como te voy a perdonar Hoy te vas Hoy te vas Sé que te vas Que no me quieres ver De parte mía Pues que te vaya bien Eres una de tantas Que a mi lado Todo diera por estar Estoy bien seguro Si tienes razón Estoy seguro de mi corazón De lo que necesitas Ya palpita Solitario El control Vete mejor Que ya me siento Liberado Vete mejor Que ya me encuentro Navegando Navegando Esta vida Esta vida Ya me está gustando Ya vete marchando Esta vida Ya me está gustando Ya vete marchando Sé que te vas Sé que te vas Que no me quieres ver De parte mía Pues que te vaya bien Eres una de tantas Que a mi lado Todo diera por estar Estoy bien seguro Si tienes razón Estoy seguro De mi corazón De lo que necesitas Ya palpita Solitario El control Vete mejor Que ya me entiendo Liberado Vete mejor Que ya me entiendo Navegando 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 Esta vida Ya me está gustando Ya vete Marchando Esta vida Ya me está gustando Ya vete Marchando Vete mejor Que ya me siento Navegando 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 Esta vida Esta vida Ya me está gustando Ya vete Marchando Navegando 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 Con la que Con la que Dormí Con la que Dormí Con la que Dormí En mi Casillo De papel Navegando Pero ya se fue Contigo se fue Y que Le voy a hacer ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? Ella que te acuerdes de este pobre perdedor Y la vez que hicimos un hotel de un ascensor ¿Cómo vas a ser? Cuando tú en el autobús y de repente yo Te miré a los ojos casi muerto de dolor ¿Y que le voy a hacer? Si la última vez que te besé ni te sentí Estaban tus labios pero ya no estaba ahí Aquella mujer Con la que Soñé Con la que Amé Y la que Inventé Con la que Dormí Era en mi Castillo De papel ¿Y que le voy a hacer? Si la última vez que te mire ni te encontré Estaban tus ojos pero no eras la mujer ¿Y que le voy a hacer? Si la última vez que te besé ni te sentí Estaban tus labios pero ya no estaba ahí ¿Aquella mujer contigo se fue? ¿Y que le voy a hacer? Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. A pesar del pasado, tú vivías el presente A pesar del presente, vivías en mi futuro A pesar del futuro que no puedo ofrecer Has dormido en mi mundo, sin pensar en el tuyo A pesar de la angustia, la sonrisa envelgaste A pesar del silencio, nunca me preguntaste A pesar de que hoy viajas con tus manos vacías Y has dejado puñados de tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Llegando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en la cama y en el cielo Si amar a las personas es pecado Entonces tú y yo lo iremos al cielo A pesar de la angustia, la sonrisa envelgaste A pesar del silencio, nunca me preguntaste A pesar de que hoy viajas con tus manos vacías Y has dejado puñados de tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Contando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en la cama y en el cielo Si amar a las personas es pecado Entonces tú y yo lo iremos al cielo ¿Qué puede hacer que no te ame? Si Dios te puso en mi camino Si no te quisiera ver conmigo Yo no te hubiera conocido Amantes en la cama y en el cielo Sueños no más pa' mi no es realidad Pensando solo en ti Se me va la mitad de los días Los minutos, tardes y noches Horas y segundos Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que le hago daño y sé, no me importa Pues me gusta imaginarte Como aquella última vez Llenándome de besos Diciendo amor, amarte, quiero Hoy quiero ser tu sombra Hasta morir Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Yo no las pude quitar Me enamoré Y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entenderte jamás Seríamos solo tú y yo Y aunque me toque llorar Media vida Tu traición Siempre te voy a amar Y aquí estaré Soñándote Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que me hago daño y sé No me importa Pues me gusta Imaginaré Como aquella última vez Llenándome de besos Diciendo amor, amarte, quiero Y quiero ser tu sombra Hasta morir Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Yo no la pude quitar Me enamoré Y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entender Por no entender Que jamás Seríamos solo tú y yo Y aunque me toque llorar Media vida Tu traición Siempre te voy a amar Y aquí estaré Soñándote Soñándote Te dices que te vas Porque no quieres verme más Sufrir así Que tal vez si te marchas Se nos haría más fácil Construir fuerte los sueños Que tenemos Pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte Por tu amor Sin embargo ya no hay nada Puedo hacer Solo llévate contigo La puerta donde por primera vez Te besé Para que así no me duela Tanto verla Porque por ahí Te marchaste también Y déjame un motivo Que pueda quitarle el frío A la esperanza Que dejaste desgarrada Esperando que decidas Regresar Regresar Pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte Lucharé hasta la muerte Por tu amor Sin embargo ya no hay nada Puedo hacer Solo llévate contigo La puerta donde por primera vez Te besé Para que así no me duela Tanto verla Porque por ahí Te marchaste también Y déjame un motivo Que pueda quitarle el frío Con la esperanza Que dejaste desgarrada Esperando que decidas Regresar Regresar Lo que nunca se pensó Hoy es una realidad Lo que nunca se creyó Hoy es amor Hoy es amor de verdad Cuando yo te conocí No me interesaste nada Hoy me haces muy feliz Cada día te amo más Así todo en la vida Inesperado Ayer no, pero hoy Te entendo a mi lado Yo nunca fijé mis ojos En tu cuerpo Yo y con gritos Yo y con gritos Mis ojos son tus besos Cada segundo a segundo Más te pienso Ay, 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 con tu sonrisa Ay, 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 con tu dulzura Ay, 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 como la brisa Suavemente me estás ganando Ahí, ay, 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 con tu dulzura En cuestiones del amor Manda ese el corazón Casi siempre la razón Casi siempre la razón Se abandona en un rincón Eso nunca lo esperé Que tú fueras mi ilusión Y no me arrepentiré De entregarte el corazón Cuando te alejaste Un momento Un momento Quedo triste y sin ti Me siento preso Yo quisiera verte siempre Todo el tiempo Para demostrarte el amor Porque te atendiendo Y acepté reír Con todos mis intentos Ay, 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 con tu tenura Ay, ay, con tu dulzura Ay, ay, con tu locura Suavemente me estás ganando Ay, 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 con tu sonrisa Ay, 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 con tu sonrisa Ay, 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 como la brisa Ay, ay, con tu tenura Ay, 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 ay Tengo mucho miedo Llegar a quererte Llegar a quererte Ya dice una vez Y me he traicionado Pero tú, pero tú eres diferente Sí, pero tengo miedo No, 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 no un engaño más Solo una palabra, de ti bastaría, para convencerme, que debo quererte, pero tú eres diferente, sí, pero tengo miedo, no soportaría, no, un engaño más. Música Para convencerme, que debo quererte, pero tú eres diferente, sí, pero tengo miedo, no soportaría, no, un engaño más, un engaño más. Música Música